Mira nena, bailamos Ay bueno Voy a soltar para que te muevas Así, así, ajajaja No tanto, pues Y ahora, cariño ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me vuelves loco, eh Me vuelves loco, loco No, no, no No, no Muévete pa' aquí Muévete pa' allá Muévete pa' aquí Muévete pa' allá Ay mira nena Yo estoy bailando Con este ritmo Que para ti, para acá Muévete pa' aquí Muévete pa' allá Muévete pa' aquí Muévete pa' allá Una vuelquecita Ay, gracias Vamos, Placán, Juan Muévete pa' aquí Muévete pa' allá Muévete pa' aquí Muévete pa' allá Muévete pa' aquí Muévete Muévete Ay, cómo quieres que me mueva Muévete, la cabeza Los brazos Las piernas El fuego Ay, me vuelves loco Loco, cámara Amigos, tiene barriguita Ay, me vuelve Dios Lance Amigos Gracias por ver el video